Así que eso es la magia del Goon Game. Es uno de los primeros modos, eh. Para el que no sepa, es uno de los primeros modos que se creó en el... cuando empezó la era de plugins, hace como... 12 años. ¿Y qué más puede causar ese cariño? Y estoy aquí de nuevo en lo que siempre ustedes me piden que juegue, el Goon Game. Vamos a jugar una partida completa de Goon Game, a ver qué tal nos va, a ver si logramos ganar. De verdad estoy un poco oxidado, he estado reposando, no he subido videos estos días, por eso mismo que quería contarles. Y bueno, no he subido videos porque he estado... me volví a dañar la espalda. Como pocos saben, yo no hago directos desde que me jodí la espalda. Y es porque tengo que cambiarla así, al parecer. Porque la tengo muy vieja todavía. Y bueno, he estado dos días, dos, tres días sin subir videos y es por ese mismo... Por ese mismo problema. Ya me estoy recuperando y bueno, he traído este video de Goon Game que siempre me lo pedían. De verdad no había preparado nada para esta semana, porque siempre los domingos preparo videos para la semana, pero... Realmente he estado muy mal. Pero bueno, ya estoy mejor y así que... Vamos a darle, vamos a ver. Full server está primero, eh. ¿Qué les puedo decir del server? El server lo armamos con un ruso, se lo compré a un ruso. Y tiene muchas cosas nuevas, pero algunas cosas las hemos deshabilitado como el... como la tienda. ¡Uh, qué palita! Como la tienda, ¿por qué la tienda se había bugueado? Tengo que decirle al ruso, pero ya perdí su contacto porque cambié de celular también. Así que vamos a jugar sin tienda, ¿ok? Posiblemente también lo actualice el servidor este. O sea, ya saben que cada cierto tiempo actualizamos todos los servers, ponemos cosas nuevas y así. Y sería chido también. Ya, este server tiene un año me parece ya desde que lo compré. 2020. Ok, a ver si lo mato. Lo maté, pero me falta una más. Una más para subir de nivel. Y subo de nivel a la escopeta. En la izquierda está el nivel que me van a dar. A la izquierda. Parece que es la escopeta. A ese de ahí le doy, le doy, le doy. Bien. Bien, 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 bien. No importa tanto morir, sino matar antes de morir. No, 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 no. Uh, bien. 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 Y cuando matas a uno se te recargan las balas. Eso es lo bueno. Por eso hay que jugar bien táctico. Ok, ahí se me recargaron las balas. Siete balas de nuevo. Lo malo es, claro, cuando cambias de arma tienes que esperar ese movimiento que hace para que vuelvas a disparar. Y con cuchillo, para los que no saben de este modo, con cuchillo subes de nivel de una. O sea, no necesitas matar dos. Y si te meten cuchillo, te bajan de nivel. Así que eso es la magia del Goon Game. Es uno de los primeros modos, eh. Para el que no sepa, es uno de los primeros modos que se creó en el... cuando empezó la era de plugins hace como... 12 años. Es uno de los primeros mods de juego. Y el más recordado. Hasta el CSGO lo tiene. Pero en CSGO se llama Carrera de Armas. Y aquí se llama Juego de Armas. Algo así. Goon Game como Juego de Armas, ¿no? Uh, ya saben, creo que se creó en el 2007... 2005, 2005, perdón. Sí, creo que en el 2005, eh. Porque el Zombie Plague oficial nació en el 2000... El Zombie Mod nació en el 2007. Pero después salió el Zombie Plague en el 2009. El Soccer Jam en el 2007. El Zombie Escape oficialmente salió en el 2012. Uy, uf. Tantos mods que tienen tantos años. El TTT es uno de los últimos modos que salió en el 2015, me parece, o 2016. Yo no le tenía tanta fe al... 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 Al Trouble in Terrorist Town del 1.6. Uf. Estoy bien, eh. Me parece que estoy... Ay, le pegué la bala, le pegué la bala. No, le fallé la bala. Me muffé solito. No, pensé que lo me hacía. Me mataba. No, no le di. Bien, en la cabeza. Uy, ya tengo M4. Y entré a la... a las grandes ligas, eh. Acá nadie me para. Ay, me pararon. Ok, aquí. Así. Acá nadie me para. Con rifle nadie me para. Ya cuando llego a rifle es bueno... Empiezas a sacar ventaja porque... Los otros siguen con armas de gama baja. Que quitan poca vida. Y es bueno para sacar ventaja. Tienes que aprovechar bien. Nice, nice. Pipiris, nice. Voy en 22 ya. Nivel 22. Ok, ok, ok. La U. Mucha gente me pide gameplays. Así que bueno. Estoy trayendo gameplays de los modos de... Drone Gaming. Ya saben que pueden visitar. Pueden donar admin o VIP. Y visitar los servidores. Todo se lo voy a dejar aquí abajo. Es dronegaming.net barra servidores. Para chequear nuestros 17 servidores. El zombie plague ya entró en beta. Así que posiblemente sean 18 servers. Ok, ok, ok. ¡Ay! Valita en la cabecita. Vamos. Vale, sale la votación. Porque acabo de entrar al último nivel. El de la granada. Bueno, al penúltimo. Chavo o Buskill. Bueno, no sé. Estamos 3 vs 3, eh. Como es temprano todavía el servidor tiende a llenarse en la noche. Ah, vale. Estoy en granada, ¿no? Ok. Ok, ok. Uf, matar con esto va a ser muy difícil, eh. Sí o sí tengo que matar con granada. Ya no puedo meter cuchillo. El último nivel sí es cuchillo. Vale, pero solo necesito matar uno con granada. Uno y ya. Bien. Lo maté. Último nivel. Ok, ok, ok. Oh, ¿qué? Casi. Casi, güey. Uf, 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 uf. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. No. Ahí. No. No me sale el bonijón. Dios mío. Tengo que practicar, eh. Estoy todavía frío. Dos días sin jugar. No, ¿por qué no es headshot? Ok, 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 ok. No me vayan a alcanzar. Ok. Voy por acá. No. Va a estar muy difícil, eh. No, ya son cuatro. No. Ahora sí. ¡No! ¡Me lo robaron! No te creo. Me está costando, eh. ¿Cómo me cuesta? Ahora sí. Jairito ganador. El último asesinado fue la guitarra del Lolo. Jajajajaja. Y bueno, Cansos, espero que te haya gustado demasiado. Te dejo el servidor, la IP, aquí abajito para que también vengas a viciar. Es un modo muy divertido en el cual puedes entrenar también la mira. Y lo recomiendo yo. Yo soy Jairito Mapper. Esto es el Counter Strike. Amor, paz y Counter Strike causas. Y nos vemos en un próximo video. Muy recomendado el servidor. Chao, chao. Chao. Te tengo una shorty para mi cuarentena que me sirve San Dalgota para la cena. escucha mi trap. y se